Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, junta lo que rey le crea, junta lo que rey le crean, señores, agarrote pingüino, ahí viene el segundo aire, agarrote pingüino, porque esto se va por el vuelo, fuerzan en la cola, hasta ahí, fuerzan en la cola. ¡Échenle los perros! ¡Échenle el sombrero! ¡Échenle los apotes! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Este cuero ya no va a dar más! ¡Ahí está la monta en recta ciudad de Inocencia Hernández Mérida! ¡El pingüino de Campo la Magra! ¡Hombre María Purísima! ¡Ahora es cuando Chile Verde le vas a dar sabor al campo!